1, 2, 1, 2, 3 Piedra, papel o tijera Tú decides lo que prefieras Piedra, papel o tijera No imaginas lo que te espera 1, 2, 3 Piedra, papel o tijera ¡Hey! ¡Hola, qué tal amigos! Hoy es jueves de... ¡Ruleta! ¡Oye, amigo! ¡Ya quiero empezar! ¡Vamos a jugar! ¡Sí, vamos a jugar! ¡Sí, pero recuerden decir las palabras mágicas! ¡Sí, ya nos acordamos! Y todos los niños en casita también Así que bien fuerte ¿Están listas? ¡Sí! Ok, empezamos 1, 2, 3 Piedra, papel o tijera ¡Qué padre! A divertirnos porque tocó... ¡Juegos! ¡Hola, qué tal amigos! ¿Cómo están? El día de hoy estamos súper contentos Porque como ya vieron en la ruleta cayó... ¡Juego! Hace mucho que no caía Hace mucho que no... Sí, hay que jugar Y a ver, la vez pasada del juego ¿Cuál fue el último juego que nos tocó? El de... Creo que fue el de Serpientes y Escaleras Ese estaba padre ¡Ay, sí es cierto que yo gané! ¿Tú ganaste? Sí, yo gané ¡Ay, no es cierto! De volada yo llegué al 100 Sí Pero yo ya quiero jugar porque está bien padre la sección de juegos Sí, ya sé Vamos a enseñarles a todos a que vamos a jugar Bueno, el día de hoy vamos a jugar a este juguete que tenemos aquí al frente que se llama... ¡Puerco Spin! ¡Bum! No sabemos cómo se juegue todavía, Molly ¡Bum! Porque es nuevo Es nuevo Suena como una bomba Pero está bien bonito Pero... Mira, aquí... Este es el puerco Spin ¿Cómo se dice? El puerco Spin Puerco Spin Entonces, a lo que yo tengo entendido es de que en estos orificios que tienen aquí se le van a poner unos dardos Sí, sí Entonces... Como unas pistolitas... Como las pistolitas que lanzan Sí, estos, mira, aquí están Sí, son como esos, pero se van a poner aquí Se van a poner aquí Y después, ¿qué vamos a hacer? Y después, no sé, es que para eso es importante leer el instructivo Pero entonces... Vamos a abrirlo Vamos a abrirlo Mira, aquí está la cinta A ver, vamos a abrirlo Vamos a abrirlo Y ahorita les enseñamos a todos Sí A ver, vamos a abrirlo, pero bien rápido Sí Ya, amigo, mira, ya tengo el puerco Spin aquí Está bien bonito Y está grande Oye, yo ya tengo los nueve dardos y el dado Ok, dice aquí, incluye... Es que ya estaba leyendo las instrucciones Ah, ok Dice, incluye la unidad del juego del puerco Spin Aquí está Nueve dardos y un dado ¿Y uno? Ok Entonces ahora les voy a explicar cómo se juega Ok Dice aquí, coloca en el puerco Spin sobre la mesa y despeja tu área de juego Y luego dice, dos, jala la palanca de la parte posterior del puerco Spin hasta que escuches un clic Así que le tienes que estirar aquí hasta que se escuche A ver, clic, a ver Ahí está Listo Ok, ya está listo Tiene que quedar así Ok Y luego dice, tres, inserta un dardo en cada hoyo de la espalda Y presiona cada dardo para que se asegure que estén completamente bien hasta abajo Así que hay que ponerlos aquí Ok, entonces todos, a ver, pasa uno Hay que ponerlos en cada uno, así Así hasta abajito Sí, así hasta abajito Así Haz de cuenta que estas son como las espinas Las espinas Ok Ya que lo tenemos listo, lo de la palanquita y los dardos Ahora dice que ya empecemos a jugar Pero, fíjense cómo es Dice, tira el dado, o sea, este dadito lo vamos a ir tirando Sí Y luego dice, y en lo que te toque vas a ir presionando abajo de la nariz el puerco Spin Sí Así que vamos a ver Aquí en el dado está un número uno y dos Y las veces que te toque, ¿no? Si te toca el dos, pues le picas dos veces Dos veces a la nariz hasta abajo, ¿eh? Ok, ¿y esto qué significa, Mico? Eso significa de que no le tienes De que pasas Sí, pasa el siguiente Entonces, si tú agachas la nariz del puerco Spin Y saltan las espinas Pierdes y te eliminan del juego ¿Y otra vez volvemos a empezar? No, ya nada más quedamos dos Y el que gane, pues es el que gane Ah, bueno Ok Y aquí viene otra manera de jugar Pero esa se las explico más al rato Bueno, entonces primero vamos a jugar a esta manera ¿Quién empieza a darle el dado? Pues yo digo que un disparejo Ok Disparejo ¡Ya! Ok, y luego después de Mindy, ¿quién sigue? Piedra, papel o tijera Un, dos, tres Piedra, papel o tijera Un, dos, tres Piedra, papel o tijera Ay, sigo yo Sí Y tú al final Ok Empieza Mindy Empezamos Una, dos, tres Uno Hasta abajo Mindy, ¿eh? Ahí está Ahora sigo yo Qué nervios No Ay Ah, a Molly Está fuerte Ay, corjo Dale Mindy Por ser la primera Ay, no, pero yo la quiero Yo quiero pasar ¡Aaah! 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 ¡Me hiciste! Ay, está muy tarde ¡Otra vez! Es que duró muy poquito Sí, haz de cuenta que este era un cáliz Bueno Otra vez A ver, ¿dónde están las piecitas? Porque, oigan, ¿saben qué? Este lo podemos jugar también en el parque Lo podemos jugar en la recámara, en la sala y en todas partes Sí Y con todos nuestros amigos A ver, faltan tres Hay que buscarlas Mira, aquí hay una Aquí hay una ¿Dónde más? ¿Dónde más? Pues no sé Hay que buscar A ver ¿No? A ver, ¿saben qué? Se me hace que cayeron arriba de ustedes A lo mejor están en sus faldas ¿No? A ver Mira, aquí hay otra, Molly Te dije Ahí hay uno Y falta nada más una Mira, Mico Aquí estaba el último A ver, ya Ya encontramos todos Es que brincan demasiado Oye, pero está muy padre Como quiera Porque saltaron súper alto Bueno, está bien Ay, no me asusté Sí Es que ya no sabía que A ver Ahora hay que estirar otra vez aquí Sí Y ahora sí ya este es este Definitivo Ella no es un tal A ver, otra vez empiezo Mindy Sí Ok A ver, una, dos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ah! Ahora yo Una, dos, tres ¡Dos! No, ya perdí Ya perdí Una, dos, tres Una, dos ¡Muy bien! Sí, yo ya ¡Dos! ¡Vas a perder! Ay, pero lo voy a voltear así Sí, lo puedes voltear A ver Ay, es que me da una cosa de miedo Una, dos ¡Ay! No, no, otro no Ahí ¡Una! ¡Una! ¡Dos! ¡No! ¡Me vas a perder tú! ¿Es en serio? Vamos a perder Una, dos, tres ¡Uno! ¡Ándale! Tengo miedo Una, dos Dos, tres ¡Ay, no! Sí, yo ya perdí entonces Una, dos ¡Dos! Dale amigo ¿Qué perdiste? Una Ay, ojalá y que no pierda Dos ¡No! Ay, se me hace que sí Voy a perder yo A ver, dos ¡Uno! ¡Uno! Y ¡Ah! Ya duró mucho A ver, Lindy, vas Una, dos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Dos! Ahí ¡Vas! Una, dos, tres ¡Uno! ¡Ah! ¡Perdiste! Ay, a mí sí me asustó Porque suena muy bien Está padre Bueno, ya perdiste tú Y ya estás eliminada Así que Entonces ahora seguimos Miko y yo Pero vamos a recoger Para ahorita jugar otra vez Ok Ahora sigo yo Yo empiezo ¿Sí, Miko? Ustedes Oye, este es mi juego favorito Está bien padre Está bien padre Ok ¿Quién crees que gane? Eh, yo digo que Molin ¿Tú crees? Sí Ay, no, entonces ya no me hablen Míndi Ay, ¿qué, Miko? Yo creí que ibas a votar por mí Pues no A ver, ahí va Espérame, ¿seguías tú? ¿Sigo yo? No, yo De mera oportunidad Porque yo soy Una, dos, tres Paso Muy bien Tú, tú vas Una, dos Uno Ay, es que se me haces bonito Uno ¿Cómo? Una, dos Paso Ay, Molin Estaba haciendo trampa Va a perder Miko Sí, va a perder Uno Ay, Miko, es que está muy aquí Ya, ya, ya Vamos para allá Ya, ya le abraste Paso, paso Tengo suerte Una, dos Uno Miko, vamos para allá Ya No pasa nada Son de esponja Una, dos Tres Paso Molin Una, dos Paso Ay, no Dos Uno Entonces ganaste tú, Miko Gané Les dije que iba a ganar Vamos a comer otra vez Pero ahora el otro juego Ah, bueno Esta es la primer manera Que podemos jugar Todos con el puerco spin Pero aquí En el instructivo Dice otra cosa Mira, dice Otros métodos de jugar Dice Juega como se describe O sea, como lo estábamos jugando Así lo podemos jugar Pero cuando el puerco spin Estalle Ajá Nadie está afuera ¿Ok? Todos deben agarrar Dardos Los más que puedas Y dice Todos estén en el aire Exacto Yo voy a perder Porque a mí me da miedo Y lo dice El jugador que Atrape más Es el ganador Y si hay un empate Pues lo tienes que seguir jugando Pero nadie se evita Aquí dice que Que tienes Que el ganador Es el que tenga más puntos Exacto El que agarre más de estos No, pero aquí tiene el valor Mira El morado Este vale tres puntitos El naranja vale dos Dos puntos Y el rojito vale uno El rosita Sí, es cierto Entonces si yo agarro los morados Pues valen más Y los tenemos que contar A ver Quién tiene más puntos Más puntos Y si empezamos Entonces está más difícil Y saben que Esto sirve para Como clases de matemáticas Porque tienes que estar sumando Todo esto Estamos padres A ver Bueno, vamos a buscar A ver Vamos a buscarlos Y ahorita jugamos De la otra mano ¡Perfecto! Oye, Mico Pero fui por una libretita Para jugar varias rondas Y ir anotando Cuántos puntos Hacemos cada quien Así que jugamos Al final ya lo vamos a sumar Sí, ya vemos quién gana ¡Ya, ahora sí voy a ganar! Pero, ¿sabes qué? El detalle es de que vamos a jugar Tres veces Porque somos tres ¿Tres veces? Sí, y al final lo sumamos Ok, a ver Entonces, ¿quién empieza? Pues va Como estábamos Primero Mindy Y luego yo y lo otro Ok, empieza Mindy Empiezas tú Mindy Apuérdense que aquí Hay que atraparlos más que puedas Ok Ok Una, dos Así que ya no vamos a eliminar a nadie ¡Ándale ya! ¡Dos! Muy bien Acuérdate que ya no pierdes Una, dos, tres Una Dos ¡Ay! ¡Ya está listo! ¡Nada! Así que este voy a ir Y... ¡Nada! Tienes tú ¡Nada! ¡Uno! 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 Ahí está Mindy Una, dos Paso ¡Uno! ¡Nada! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! Ahí está Así es ¡Dos! ¡Dale! ¡Uno! ¡Cole! ¡No! ¡Es que se cayeron! ¡Ay! ¡Ese es mío! ¡Ese es mío! Ok, ese es tuyo Aquí agarre yo uno ¡Aquí dos! ¡Ya andale! ¡Ya! ¡Pero es que esto es! ¡Ay ya se cayó otro! ¡No! Pero ya los que... ¡No! Ya nada más los que se cayó en el piso ya no ¿Y este? Ese pues no ¡No Mindy no hagas trampa! A ver ¿Cuántos se alejiste tú? Yo agarre dos Rosa y naranja A que te ponenle Mindy Naranja dos Y rojo Rojo uno Entonces es tres puntos Tres puntos Y yo Uno rosa Y uno naranja También tres puntos Naranja dos Sí también Tres puntos Yo agarre uno morado Que vale tres Y uno naranja Que tengo cinco puntos ¡Ay! Va ganando Molly Bueno La siguiente ronda ¡Vamos! A ver ¿Listos para la segunda ronda? ¡Sí! Bueno Yo ya otra vez empiezo ¿Ok? Ok ¡Una, dos, tres! Que no le den miedo ¡Ay! ¡Masa! ¡Dos! Uno Dos Ahí está A ver Molly ¡Dos! Uno Dos Yo voy A ver ¡Puntos! ¡Nada! Sigo yo ¡Nada! Sigue Molly Y ¡Dos! Uno Dos Ahí está Mindy ¿Sigues? Ya ves Ya me vas a decir ¡Dos! Uno ¡Para! ¡Uno! ¡Ah! Gané tres ¡Ay! Yo uno ¡Gané tres! Yo la anoto A ver Mindy Yo tengo uno naranja Y dos rosas Dos Cuatro puntos Ahora Miko Dos naranjas Que valen dos y dos Cuatro Y cinco puntos Y yo tres Tres puntos Muy bien Ok La siguiente ¡Vale empatados! ¡Vamos empatados Molly! ¡Ay sí! A ver ahí sigue Última ronda Ahora sí ponganse listos Tenemos que desempatar Molly ¡Ay tú empiezas a mí mí! Síganla ¿Otra vez? Sí A ver tres Y aquí se decide el ganador ¡Ay pasó! Se decide el ganador ¡Dos! Uno Dos Ok ¡Uno! ¡Uno! Espérate No pesqué No pesqué ninguno Yo sí Yo dos Yo nada más uno Yo cuatro Mira Mindy Mindy traposa ya ganó entonces ¿Cuántos Mindy? Yo tengo dos rosas Dos rosas Dos naranja Y uno morado Cuatro A ver ¿Cuántos? Dos rosas Ahí son dos Dos, tres, cuatro, cinco, seis Y cuatro Siete puntos Y naranja A ver no Otra vez Mira dos Estos valen un punto Uno Dos En naranja dos Tres Cuatro Y morado tres Cinco, seis, siete Siete Y yo Y yo nada más el rosa Uno Y yo ¿Vale diez el rosa? No, no es cierto Uno Vale uno Uno Un punto Y uno morado Tres Y uno naranja Dos Cinco Ok, vamos a sumar Siete más tres Diez Más cuatro Catorce Mindy catorce puntos Ok Miko Cinco más tres Ocho Más uno Nueve Nueve puntos Ya me ganaste Mindy Ok, Molly Cinco más cinco Diez Diez Más tres Trece Y ganó Mindy Ay, por un punto Casi me encantamos Ya sé Es que agarré cuatro aparte Sí, si hubieras agarrado Tres Es que estaba muy allá Yo digo que otra vez Vamos a jugar ¿Verdad? Sí, vamos a seguir jugando Y otra vez tres rondas Pero antes de seguir jugando Hay que invitar a todos los niños Que se porten muy bien Allá en casita Para que también sus papis Les puedan comprar Este juego Este juguete Y les diviertan mucho Y les diviertan mucho Súper padre Ahorita que no podemos salir a jugar a la calle Bueno, pórtense bien Y si se portan muy bien Sus papis se lo van a comprar Además ahorita está en oferta Así que el que lo quiera comprar Le vamos a Nos escribe un mensajito por Instagram Y nosotros le vamos a decir Dónde lo compramos Para que vayan y lo compren en oferta Pero tienen que portarse muy bien ¿Ok? Sí, está bien padre Vamos a seguir jugando Sí, si les gustó este juego Denle like Suscríbanse Y nos vemos en el próximo video ¡Adiós! Oye, faltan dos Faltan dos aquí A ver, ¿dónde está? Pero ahora empieza Moli Ok Si te gustó el video Dale like y suscríbete No olvides seguirnos en Instagram Porque estaremos haciendo transmisiones en vivo Si quieres adquirir alguno de nuestros productos Busca nuestra tienda en línea Que es PiedroPeroTijera.com.mx Y nos vemos en el próximo video ¡Adiós!